lo que vamos a ver a continuación es un conjunto de fenómenos paranormales bastante impactantes que pudieron ser registrados en vídeo y nos dan una clara prueba de que lo sobrenatural existe desde sombras misteriosas captadas en la noche hasta objetos inanimados que se mueven bruscamente y sin razón e incluso un extraño ser que se muestra claramente atraído por una pequeña estos son cinco aterradores vídeos que no deberías ver sólo durante la noche comencemos número 5 como generalmente ocurre las cámaras de seguridad son una de las principales fuentes de vídeos paranormales ya que pueden registrar sucesos cuando ninguna persona está presente en esta ocasión podemos ver la parte trasera de un edificio donde se encuentra lo que parece ser un par de camillas no sabemos si esto es una clínica o hospital pero las cámaras de seguridad se encuentran por todos lados y la persona que controla estas cámaras ha visto en varias ocasiones sucesos impresionantes así que en esta ocasión decidió grabar directamente lo que transmiten estas cámaras al monitor cuando de pronto una de estas camillas se mueve sola y de manera brusca sin que exista ninguna explicación lógica a continuación las imágenes lo más impactante es que este no es el único registro ya que como te dije anteriormente esto ocurre constantemente a continuación te presento otro vídeo grabado en el mismo lugar esta vez el objeto se mueve pero en presencia de una persona a quien le da un gran susto número 4 en el siguiente vídeo se puede ver y oír una extraña entidad que le da un gran susto a la persona que graba durante el vídeo se puede sentir claramente el temor de esta persona que empieza a rezar de la impresión que tuvo aparentemente el vídeo es más largo pero no ha podido ser filtrado por completo aún así lo que se ve es bastante impactante a continuación las imágenes las imágenes las imágenes Número 3 En el siguiente video aparece una pequeña que de pronto se sube a un mueble en su casa y mantiene un extraño comportamiento que le llama la atención a su padre, por lo que él empieza a grabar. En un principio no se dio cuenta, pero durante la grabación aparece una extraña entidad que parece sujetar a la pequeña, por lo cual ella no se aleja de allí. Te recomiendo mirar atentamente el video para ver si puedes descubrir dónde se encuentra esta entidad. A continuación, el video completo. María José, ¿te estoy hablando? Como puedes ver, el padre le pide a la pequeña que salga de allí, pero ella no se mueve, y parece ser que esta presencia la sujeta e incluso intenta jalarla, algo verdaderamente impactante. Número 2 Nuevamente este video fue grabado por una cámara de seguridad durante la noche. En él aparece una sombra que pasa varias veces frente a la cámara durante la grabación. Aparentemente una entidad sin forma pero con movimiento propio. ¿Crees que esto sea una presencia sobrenatural o crees que esto tenga alguna otra explicación? A continuación, las imágenes. El lotta días R transitions A continuación de 2018 Gracias. Número 1 El siguiente video fue subido por el famoso canal de YouTube de Alberto del Arco, un canal que se dedica a la investigación paranormal. Aunque muchas veces las personas dudan de la veracidad de sus videos, muchos de estos son verdaderamente impactantes y hasta el momento no ha habido nadie que pueda desacreditar los mismos. Por ejemplo, uno de los más impactantes videos es este, donde Alberto y su grupo ingresan a un panteón y realizan sus grabaciones. En medio de estas, una entidad aparece y lo que sucede los deja sin palabras. A continuación, las imágenes. A continuación, las imágenes. Cuidado. Ten cuidado. No vayas tan allá. Buenas noches. No vayas tan allá. Cuidado, cuidado. Vámonos, Beto, vámonos. Como puedes ver, el video es verdaderamente impresionante y aparentemente fue grabado en vivo. Lo puedes ver. Pues bien amigos, esos han sido los 5 impactantes videos que no deberías ver solo o en la noche. No olviden que todos estos videos han sido enviados por... Pueden enviarlos a nuestro correo, mundomisteriosocontacto, arroba gmail.com, y así sus videos podrán formar parte de nuestros tops. Recuerden también suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este. Un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión. Esto es Mundo Misterioso.